Muchachones, ¿cómo vamos? Muy buenos días para todos, buenas tardes por acá, no sé a qué hora se están viendo este video Les cuento que hoy, hoy voy a hacer mi primer encuentro con uno de mis amigos, bueno, una de mis amigas Ustedes saben que yo dejé muchos amigos por acá, hay personas que quiero demasiado, que estimo muchísimo Y la primera persona que voy a ver es, yo creo que ustedes ya se dieron cuenta quién es, es Lisa No sé si recuerdan que con Lisa grabé un montón de videos Así que chicos, en este momento estamos aquí en la estación Yobinaru, al frente del río Han Ahorita les voy a mostrar esta parte de acá que está súper bonita Y lo que vamos a hacer el día de hoy es rentar unas bicicletas, creo que vamos a comer algo por acá Vamos a recorrer el río Han, esta es una de las actividades que más me gusta hacer en esta época del año, en otoño Y bueno, ahí les vamos a ir mostrando qué más vamos a hacer, todo lo que se pueda hacer en esta zona Porque no suelo montar bicicleta, se puede comprar un montón de comida callejera, se pueden alquilar un montón de tolditos de carpas Bueno, un montón de cosas que ya les voy a mostrar Por ahora vamos a esperar a Lisa, me dijo que vino en carro, estacionó en una estación anterior a esta Entonces la voy a esperar, llegan 10 minuticos, mientras tanto les voy a ir mostrando todo lo que hay por acá Creo que por allí, en este lado de acá, es donde se alquilan las carpas, también los tolditos Porque eso es algo que cambió mucho, antes cuando yo vivía acá no se podía hacer esto Tú tenías que traer todas esas cositas, pero ya no te tienes que encartar con eso desde tu casa o desde tu hotel Ya lo puedes alquilar acá y eso me parece súper chévere De verdad que este parche aquí es súper genial, ya les voy a mostrar Oigan, Lisa ya llegó Hace mucho tiempo no me voy con ella, hace más o menos unos dos años Y no sé si ella ya les contó No sé si puedo contar el chisme, pero cómo les parece que se casó Entonces, bueno, vamos a ver si nos cuento Si no, pues voy a omitir esta parte Ay, es que está bien en bicicleta y todo ¿Cómo estás? Lisa, ¿cómo estás? Es tiempo sin verte Ay, sí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de bonita? Gracias Lisa, ¿cómo así que te casaste? Ay, sí, ya soy una señora Ay, yo te sento bien en el matrimonio Ay, sí Lisa, ¿cómo vamos a hacer? Mira, yo como sabía que no tienes la aplicación, así que renté para dos personas Pero la estación donde están las bicicletas están en el otro lado Al otro lado Tenemos que cruzar Ah, ok Bueno, vamos en ese momento entonces Ok, vamos a... ¿Por allá? Sí Hola 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 Bye bye Chao Hablo así No, español Hola Amigo 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 Sí Ay, Lisa, qué rico volver a verte de tiempo sin verte Sí, ¿cuánto tiempo? como dos, tres años Casi dos, tres años Sí Wow, Lisa, pero qué rico, qué rico ¿Ya estás viviendo aquí en Seúl? Sí, estoy viviendo en Seúl Que yo recuerdo que la vez pasada tú vivías algo lejos En Inchon, en Inchon, donde está el aeropuerto Ok Mira, vamos a cruzar Ok, vamos Para venir al Parque de Llovido Que es la estación donde mucha gente viene a ver las flores de cerezo en la época de primavera Deben bajarse en la estación Yoi-Naru de la línea 5 y deben salir con la salida número 2 Chicos, afuera van a estar todas estas señoras esperándote para ofrecerte un montón de comida Un montón de cosas que pueden hacer aquí en el parque En su mayoría pues comer, tomar También ustedes pueden pedir domicilios Pueden pedir un montón de cosas Estando allá sentados en el parque Y se lo pueden llevar hasta allá Yo también quiero saber por qué te desapareciste tanto Ay, pues yo le estaba contando a Juan De que me había desaparecido completamente Ajá De redes sociales, de YouTube y de todo Porque estaba disfrutando la vida de Ayunmá De casada De casada Entonces... Ajá, por eso nadie me veía por ningún lado Sí, yo decía que le pasó a Lisa Uy, que pasó acá Y por coincidencia pues recibí un correo de un suscriptor que decía Lisa te fuiste para no volver Y eso como que me conmovió Y subí una historia en Instagram Y justo ahí vi el mensaje de Juan Y él estaba en Corea Y decía que quiere así grabar un video y todo Ahí estoy Aquí está, aquí está Lisa Lisa, pero entonces vos no estás practicando español todos los días Uy, no, para nada Mi esposo es al 100% coreano No sabe nada de español Entonces no tengo con quién hablar español Creo que tengo que volver a grabar videos para practicar Sí Yo creo que sí, chicos Dejen en los comentarios si quieren que Lisa vuelva a hacer videos Yo creo que sí, de verdad Si un extranjero quiere venir a rentar una bicicleta ¿Necesita solo descargar la aplicación o solo para coreanos? Los extranjeros también pueden porque no necesitan crear una cuenta Si no pueden hacer así una vez Pero sí necesitan la tarjeta, el número y todo Ok, para pagar Sí Entonces me imagino que la abren y tienen que escanear este código QR que aparece acá Y así desbloquear la bicicleta Si ustedes vienen aquí al parque Llovido Ustedes pueden ir allá donde están todas estas personas Allí como haciendo el camping y el picnic Y pueden pedir un domicilio, ¿cierto? Y es el lugar donde estamos acá Que se llama ¿Qué tal yo? Es el lugar donde ¿qué? Es donde vienen así las personas del delivery A dejar tu comida Ok Este es el número 2 Entonces cuando llamas o cuando pides por aplicación Tú le dices Estamos en la zona 2 de delivery Oh, que es el pedal John número 2 Por ejemplo, estas chicas deben estar ahí esperando su comida Ay, eso está muy chévere, muy bueno No tienen necesidad de traer la comida hasta por acá O no tienen necesidad de ir lejos a buscar comida Porque por acá no se ve que hayan muchos restaurantes Por allí vemos un sillo Pero si quieren pedir algo como pollo y todas esas cositas Lo pueden hacer de esa forma Exactamente ¿Quién? No, pero espera, no me cuentes ese chisme todavía Espera que ahorita me cuentas esos chismes cuando estemos bien sentados Esa Lisa ya quería empezar a contar chismes Pero no, Lisa, espera Espera, espera que estemos sentados porque quiero escucharlo todo Cómo pasó todo Cómo se conocieron Cuando se casaron y todo Planes de hijos Oiga, estamos por aquí sacando unas fotos y unos videos Entonces Lisa llegó y me dijo Venga, mande una foto a mi esposo para que no piense que estamos haciendo algo Entonces yo me voy a sacar la foto Y es que no, un poco lejos, más lejos Entonces nos tomamos la foto súper lejos Pues está como con la foto Está Lisa, muy graciosa Es que acá a veces hay coreanos que son muy celosos Aunque mi esposo no es así Pero no quiero que piense mal Sí, es mejor Mira, entonces tomamos la foto así, alejaditos Bueno, mientras vamos al Ministop a una tiendita a comprar algo para tomar y para comer Quería mostrarles que aquí ustedes pueden rentar estas carpitas Y se las pueden llevar cuando ustedes quieran Y estar allá por un rato Pueden dormir, pueden comer con sus amigos No pueden hacer nada indebido Porque por ahí hay muchos señores vigilando que todo Sí, acaban de grabarnos por andar en bicicleta Y nos grabaron Y bueno, y por ahí también les queremos mostrar Que hay otro lugar donde pueden alquilar Una especie como de plásticos Para que pongan también en el suelo Para que hagan como un picnic Si no quieren ese tipo de carpas Así no tienen que traer tantas cosas al lugar Lisa, quiero que me cuentes varias cosas Es un video, no, no, es una foto Bueno, es un video Estaba haciendo un post hasta acá Es ahí, estaba quieta Lisa, bueno, cuéntanos Más o menos Cómo se conocieron Ay, ay, ay Eso nunca se lo había contado Pues eso es como Así resumidamente Si quieres de pronto hacer un video más adelante Pero eso fue como amigo De conocidos así Acá es como tipo Los joqueteños Ok, es como amigo de amigos Sí, así Ok, ¿y hace cuánto se casaron? Hace, bueno, nos casamos en julio 2 de julio Entonces como 3 ¿Y de este año? Sí, de este año Ay, que está recién casada, Lisa Ay, qué amor Mejor dicho Se casaron en julio Ok, ya están viviendo aquí en Seúl En Seúl Ok Sí, ya a los 10 meses que salíamos de noviazgo Estábamos convencidos para casarnos Lisa, felicitaciones Gracias Qué rico De lejos, de lejos De lejos Un abrazo de lejos Que mi esposo se pone celoso Bueno, Lisa Yo sé que muchos quieren saber ¿Hay planes de tener hijos? Sí, por supuesto Próximo año Si Dios quiere Ay, qué madre Qué rico ¿Cuántos? Dos 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 Ay, ay, ay No, esto está mejor dicho Lisa, bueno ¿Y los planes tuyos es quedarte de vivir aquí en Seúl? ¿O qué? Sí, en Seúl Ya que mi esposo trabaja acá Súper Bueno, dejamos las bicicletas allí Esperemos que no pase nada No creo que pase algo Y vamos a ir a un lugar que se llama Ministop A comprar algo para tomar Para comer, no sé Cualquier cosita Y, oigan, les quería mostrar El lugar está sobre todo el río Han Que es el río que divide la ciudad en norte y sur Bueno, miren Este lugar es para qué, Lisa? Ah, mira Este lugar es para tu cocina Es tu ramyón Ah, qué rico Mira cómo hacen los muchachos Dicen que el ramyón que comes acá en el río Han Es el más rico Oigan, no tenemos hambre Pero voy a comprar un ramyón Para mostrarles cómo se hace Y vamos a comprar algo para tomar Lisa, ¿cuál crees que es el mejor? El más rico Ok, mira Este es el estándar Tiene el sabor más suave Menos picante Ok Sí, por las personas que quieran probar el ramyón Este es el más suave Que pica menos Que otro ramyón Este... Este me imagino que pica menos Eso debe ser bien picante Ok Creo que este es el más estándar No sé si a ti te gusta picante No, este yo creo que está bien O este también es rico Pero solo para las personas que les gusta picante No, creo que como hace mucho no vengo A ver, a ver, el estándar Les recomiendo también este leche de sabor a banana Ay, sí, es rico Sí, este es riquísimo Mira, quiero contarles que uno aquí en Corea puede comprar huevos cocinados ¿Cierto? Sí, es rico Yo creo que vamos a aprender los dos porque Lisa nunca lo ha hecho tampoco Entonces... Aquí nos vamos a sorprender los dos Vamos a ver las cositas acá Y vamos a preparar ya Aquí dice ramyón Presionamos esto Y creo que... Ay, no sé Voy a preguntarle Pregúntale, a ver Como dice, es como un de rico ¿Qué va? Ahora sí Teníamos que presionar este botón Que dice ramyón Y luego este iniciar Ok Entonces, de acá sale el agua Bueno, ahí supuestamente ya terminó Ya sacaron los tres minutos Supuestamente ya está listo Pero acabo de aprender algo Si ustedes cogen esto En este momento con las manos se van a quemar Entonces voy a enseñarles cómo lo cogen los coreanos Para que no se quemen Bueno, pero aquí ustedes no se quemen Porque está muy caliente Ustedes van a coger los palillos Y así los llevaba ahorita un chico coreano Recuerden aquí en esta parte de abajo ¡Y listo! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Súper! Ojalá no me caiga Como menos mal encontramos mesita Que de hecho está muy bonita Miren, el diseño de la mesita No se puede fumar No se puede arrastrar por acá Y pues vamos a tomar el ramyón A tomar algo y a descansar Espera, espera Cuéntame el chisme, Elisa ¿Cómo así? O sea No te puedo hacer preguntas sin la cámara Aquí le estaba preguntando a Elisa ¿Qué hicieron? Que si iban a viajar por primera vez Su esposo y ella Pero me dijo que no Que este va a ser su segundo viaje prácticamente ¿Sí? Exacto ¿A dónde fueron a la luna de miel? Fuimos a Suiza A Francia Y a España ¡Guau! ¡Súper bien! ¿Qué le gustó a tu esposo? ¡Uy sí! Más a mí Más a mí ¿Sí? Por el shopping ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Y le dice ¡Qué rico! ¿Y para dónde van ahorita? Ahora En el mes que viene Vamos a ir a Japón En noviembre de... ¡Qué rico! Bueno muchachos Hemos llegado al final de este video Espero hayan conocido un poquito más de esta zona de Corea Elisa Qué rico volver a verte ¡Ay sí! De verdad Espero nos volvamos a ver muy pronto Cuando yo vuelva otra vez a Corea Quizás vas a estar ya con una barriguita ¡Ja, ja, ja! Uno lo sabe ¿Cierto que sí? Sí Si Dios quiere Bueno muchachones Recuerden que estoy grabando muchos videos De aquí en adelante Se vienen muchos más videos En todos estos días Que voy a hacer aquí en Corea Así que muy pendientes Lisa va a tratar de grabar también en su canal Más videos Yo sé que tú puedes Por favor Anímenla mucho No haciendo más Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video Besos y adiós ¡Chao!